También en casa me he encontrado este mosquito con plumas en la cabeza. Me parece muy curioso. Resulta que no es un mosquito, es un quironómido. No es un mosquito verdadero, se diferencian de los mosquitos, sobre todo en que las alas son bastante más cortas que el cuerpo, que el abdomen, como ves. Y luego también en que no tiene la típica trompeta que tienen los mosquitos que nos pican. Estos mosquitos son inofensivos para nosotros y no nos salía ningún daño. Lo que pasa es que a veces nos asustan cuando vemos una enjambre de mosquitos por ahí por la calle.